El Partido de la Comunidad 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 La Comunidad El Partido de 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 la Comunidad La Comunidad El Partido de 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 la Comunidad Un putifersante, pedante, parlante, das un tos sancantes que antes considerabas normal Y si ahora viste la sentencia, antes de que os fiega presencia Y te presenta, ¿y quién me contas? Y conto con dos os nenos, para que de mayores nos sean menos Máis libre, más nenos, menos nenos Máis senos, somos peligrosos, no somos Los rapaces de rap, socran en jamberros, decindote que a la verdad ¿Por qué te has que ser más canos? ¿Por qué nos tratas como a merda? ¿Por qué dices que son un chulo de la izquierda? ¿Por qué dices que son un chuleta? ¿Cale a tu meta? ¿Dónde quieres llegar? ¿Por qué empezaste a insultar? ¿Por qué por ir vestido de verde? ¿Me tratas como un verme? ¿Por qué? ¿Por qué vas avasallando? ¿Por qué chimpaches o mendigo de banco? ¿Por qué eso de esas chichas? ¿Tí o de tricornio? ¿Qué representas? ¿Tí? ¿Quién es? ¿Tí? ¿Qué pasa aquí? No discuto que haya maderos o las personas o las personas pero están representando autoridades? Por ser madero, no eres más que a mí ni que a ti, ni que a él solo es un títere manichado por un Estado por lo que se puede decir no destes ni indades ni daré de ese ejemplo pasaste por los huevos los derechos humanos engascanamente o cometido la dictadura edamigual policía local o policía nazi nazi nacional antidisturbios currando yo que se lle poña por diante cegados por orgullo patriota pedí de perdón pedí de perdón pedí de perdón os voy a pedir, voy centrao aquí a Meneiro el agua está caliente los ánimos exacerbados perros y lechera sí Gutiérrez, cúbreme alto ¿Quién va? policía no, no me jodas déchate de tonterías falas que a fame ¿verdade? ¿o será que agorra esa noche de echar razonar con claridade? premio ay, vaya preguntado milenio ¿por qué carallo te des tanto xeño? ¿qué será? será, será la respuesta pembos de familia facé de lo aposta seguro que ten moito que ver o que? ter unha pistola una porra joder, mira pa' él o cinturón debe de pesar y a granel non vaya a ser que se lle caían os patacas vaya nivel vaya chorra levan as botas facendo xogo que a porra patada porrazo na cara para pau pero ti que coño desayunas desgraciado hay nos a miles moito máis perigosos que os reptiles atacan a primera de cambio os guardias tibiles te llen o 2% de intelixencia máis que os cabalos pa que? pa non cagarse nos desfiles le dalle gracias o señor hay que joderse hay que verse na situación despelotado por un cabrón disfrazado que te quites do meu lado veis sodes un dos pilares máis importantes do estado así yo digo así yo fago solo somos números se vos quedes nos controlado veis sodes vos pastores que dirixen o repaño si si o me da un sentimento extraño todo por la paña no te joder de verdade porque o que se di por nos non facedes un carallo de mérito llegar a ser un benemérito enfermedade mental sin tratamento médico ti que te es metido na cabeza unha neurona con aires de grandeza y ve unha madera na lechera con perrera oye por cando me vendes a sirena ven barata chaval non se echa rata e agora esmérate sacando llevillo placa Gutiérrez desconecte la megafonía venga para dentro para afuera echados para afuera todos zapatados aunque sean y estos cuatro minutos estos cuatro para la perrera y hago un adiós que os parezca Gutiérrez destroza todo no ¡Gracias! Gracias por ver el video